¡Linda melodía! Otra vez vengo a implorarte, linda muñeca dorada Las caricias de tu amor Otra vez vengo a implorarte, virgencita soñada Causa de los pesares que tiene mi corazón Otra vez vengo a implorarte, linda muñeca dorada Las caricias de tu amor Otra vez vengo a implorarte, virgencita soñada Causa de los pesares que tiene mi corazón Hoy como ayer, vengo otra vez a suplicarte Que me des un poquito de tu amor Es que sin ti, vivir es imposible Te quiero, con desesperación Hoy como ayer, mi corazón es libre abierto Donde tú, puedes ver lo que es penar Mira mujer, mira mi sufrimiento Te quiero, te quiero más que ayer Hoy como ayer, vengo otra vez a suplicarte Que me des un poquito de tu amor Es que sin ti, vivir es imposible Te quiero, con desesperación Hoy como ayer, mi corazón es libre abierto Donde tú, donde tú, puedes ver lo que es penar Mira mujer, mira mi sufrimiento Te quiero, te quiero más que ayer Corre, 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 que te agarra chiste En Playa Vicente, Veracruz Baila con Chichalac Baila con Chichalac Baila con Chichalac Baila con Chichalac Gracias por ver el video.